Las bombas son generosas en el sentido de que se reparten por igual entre todos los que encuentran por delante. Las armas cumplen la misma función. Los francotiradores apuntan a cabezas, pero llega un momento en que una cabeza escuálida no se diferencia de una cabeza chavista, salvo en el contenido. El sonido que produce en una cabeza escuálida es mucho menor, es como un chasquido porque la bóveda cráneana es hueca. Vacío de contenido. Exacto, entonces pasa rápido, pero eso se sabe después que pasa el proyectil.